Esperaban sus colegas y amigas afuera del hospital de Arica que el estado de salud de Fabiola mejorara después de la golpiza que recibió, pero sus lesiones eran demasiado graves. Murió y su pareja, psiquiatra del servicio médico legal de Arica, es el presunto autor de este nuevo femicidio. Acá también detrás de esto también vemos que hay poder, entonces exigimos justicia para nuestra compañera Fabiola. Entre amigas y familiares surge la pregunta, ¿se podría haber evitado su muerte? Si algo falló, ¿qué fue? Efectivamente nos cuestiona en relación a la capacidad que tenemos de acoger y darnos cuenta lo que pasa con las personas que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros. Se cuestiona la familia, todos tenemos que hacer ese mea culpa. Se conocieron en el 2018, convivían hace casi tres años, pero la violencia, según el entorno de Fabiola, siempre existió. Y siempre estaban, siempre peleaban, se escuchaban lo que decían los vecinos, golpes. No se atrevió a denunciar, pero su círculo más cercano sí. Fabiola era matrona del hospital de Arica hace diez años. Sus compañeras dicen que en 2020 recurrieron a la entonces seremia de la mujer, María José Palma, y a la jefatura del hospital de Arica para pedir ayuda, pero fue en vano. Hay varias situaciones que fueron documentadas, informadas, para solicitar ayuda a nuestra colega, que la veíamos que se encontraba dentro de una situación que ameritaba un rescate por parte de profesionales. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta alguna. Fue el propio Ricardo Llévenes, quien avisó al hospital que su pareja iba en camino en una ambulancia grave, tras, según él, caerse de la ducha, un relato que no coincidió con las lesiones, por eso lo detuvieron. Entre familiares y amigos, se cuestiona incluso sobre si su rol como funcionario público incidió en que no se le investigara antes. Él tiene mucho contacto, muchas redes con todas las entidades, y por favor pedimos que todas las entidades dejen de fallar en contra de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Duele informar que amigas buscaron ayuda en anterior seremia de la mujer en Arica sin éxito. Todas y todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar. A través de Twitter, la ministra de la Mujer condenó el hecho. Más tarde anunció una querella. También hemos solicitado al Servicio Médico Legal que los peritajes de su muerte se realicen en otras oficinas que las de la región de Arica, para asegurar la imparcialidad al ser su agresor un funcionario público de esa misma dependencia. Contactamos a la ex-Jeremi de la Mujer y Equidad de Género, pero no responde a su supuesta inacción cuando era autoridad política, y que hoy acusan los cercanos de Fabiola. Nos envía esta respuesta. Tiento vergüenza de que la ministra de la Mujer, no conformándose con crearle toda la semana un problema nuevo al gobierno, responsabilice a las autoridades que dejaron el cargo en marzo, del femicidio de Fabiola, que enluta hoy a la ciudad de Arica. Solicitamos una entrevista con el director del hospital, pero nos responde el Seremi de Salud. Hay algunos antecedentes y acompañamientos y asesorías que se le realizaron a la funcionaria. Pero sí estamos realizando las investigaciones correspondientes, pero toman las medidas. Si es que no se tomaron en su momento, sabemos que algo debe haber fallado para estar en esta situación actualmente. Esta tarde su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legal de Iquique, región donde continuarán los peritajes. No es que tengamos dudas del trabajo que realiza el Servicio Médico Legal, pero me parece que tanto para la comunidad como para la familia de la víctima, lo más responsable es despejar desde ella cualquier duda y que sea realizado por personas de otra región. Ricardo Llévenes será formalizado este sábado, mientras familiares y amigas de Fabiola esperan la entrega de su cuerpo para despedirla por última vez. Lamentablemente el mea culpa que realizarán quienes han comandado las entidades involucradas es necesario, pero no devolverá a Fabiola con su familia. Cada una de las inacciones, cada denuncia no escuchada, cada uno de los momentos en que se mira a un lado una víctima de violencia puede estar más cerca de la muerte. Por eso sí nos importa, tal como dice la campaña que hace unas semanas fue lanzada, y que con este dramático caso se hace ejemplo vivo de la relevancia del entorno, de involucrarse en algo que antiguamente nos decían mejor que no nos metiéramos, que era un problema de pareja, que si la víctima no denuncia, ¿por qué lo haría uno? Bueno, las mujeres agredidas se demoran en promedio seis años en atreverse a denunciar. Sienten que nadie las apoyará, que no les van a creer, que las aislarán. Ellas están viviendo un doble problema, la violencia por una parte y la imposibilidad de hacer algo para salir de ahí. La violencia de género es un problema de todos y del que sí debemos hacernos parte. Por otro lado, hay otro desafío urgente. Alrededor de un 45% de los casos de femicidio ocurre cuando la mujer ya ha denunciado. Por eso la justicia debe ser efectiva. Se deben tomar todas las medidas para que esa mujer, cuya vida está en peligro, se proteja de una vez por todas. Que el caso de Fabiola no sea uno más de la larga lista que como medio de comunicación nos acongoja tanto informar. Que impulse que de una vez por todas hagamos algo por las víctimas. Que el caso de Fabiola no sea uno más de las víctimas.